Estamos aquí en Ruesta porque es un lugar que se presta para este tipo de reuniones, que es un lugar que gestiona CGT, es un pueblo que está aquí en el Pirineo, en la zona de Prepirineo de Huesca y es bastante acogedor. Al lado del pantano de Yesa y la verdad que es un paraje increíble en el que podemos debatir sin ruidos, con calma, sin interrupciones. Creo que desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él porque llegas aquí y la paz interior y las ideas que se te pueden ocurrir son brutales viendo todo lo que podía haber pasado aquí, todo lo que se ha vivido aquí y cómo está a día de hoy actualmente. Ruesta para nosotros particularmente tiene un valor simbólico y emocional muy importante. Es un proyecto de la Confederación que radica en Aragón, al que le tenemos bastante cariño y fruto de ese cariño lo propusimos en la conferencia sindical que hubo a primeros de año. Se aprobó por la totalidad de los asistentes el celebrarlo en Ruesta precisamente. También es verdad que es una forma de darle vida a este proyecto confederal y de intentar revitalizarlo un poco, sobre todo después de la época de pandemia que hemos pasado y tal, que como sabéis afectaba a todos los negocios de tipo hostelería y tal y consecuentemente afectaba a Ruesta. Nos hemos reunido gente del metal, compañeros y compañeras del metal para debatir, intercambiar opiniones sobre ecologismo, antimilitarismo y otras cuestiones que nos interesan y nos importan. En estos sitios siempre se crea un lazo, no solamente durante la jornada sino luego la convivencia entre nosotros y siempre ayuda a lo que tanto decimos como el apoyo mutuo y el estar todos juntos y el sentirnos todos algo más que un sindicato sino compañeros. Esto es una escuela de debate que se ha hecho desde la Federación del Metal para que tanto afiliados como delegados del metal puedan debatir, puedan formarse porque al final el debate también es formación. Sobre todo para los delegados y delegadas es muy importante que estén formados ante cualquier conflicto o cualquier situación que puedas vivir en los puestos de trabajo. En los temas a tratar de hoy, la precariedad, el antimilitarismo deberían ser unas bases que deberían estar presentes en toda la sociedad no solo en los sindicatos. Este sindicato es eso, luchar contra la precariedad, luchar contra cualquier cosa que haga que sea un mal contra nosotros mismos y debatirlo y luego exponerlo fuera es primordial. Y las ideas que se saquen de aquí no solo deberían de quedarse aquí, deberíamos de sacarlas al resto de los ciudadanos. No vale que mi compañero me diga, sí, la precariedad está en la sociedad y qué hacemos, hay que sacar ideas para saber qué hacemos. Entendemos que estas jornadas deberían de debatir en Ruesta porque al no ser los típicos encuentros que tenemos como sindicato en los que se toman acuerdos y hay debates mucho más serios, mucho más profundos, entendíamos que Ruesta era el sitio ideal, primero para fomentar Ruesta a nivel de organización y a nivel popular, como un lugar de encuentro y un lugar que con un espacio natural yo creo que es totalmente inmejorable y algo que es digno de ver y entendemos que es una oportunidad para fomentar la participación y la utilización de Ruesta como algo del sindicato y como algo que el sindicato tiene que fomentar la participación. En el día de hoy estamos debatiendo y tratando sobre sindicalismo, antimilitarismo y ecologismo y mañana hablaremos, trataremos el tema sobre represión sindical. Venimos a Ruesta básicamente para aprovechar este espacio tan privilegiado que tenemos a la CGT y para apoyar a estos pueblos abandonados que tenemos en el Estado español. Ruesta hace muchísimos años que estamos viniendo aquí, la familia, mis hijos, mi marido, desde el año 88, nada más entrar la energía que hay te envuelve porque yo llego aquí y como que me olvido de todo lo que dejo atrás y vivo el momento. He venido este fin de semana además acompañado por mi familia, los críos para que disfruten en lo posible de este entorno y yo para participar en estas jornadas de debate con unos temas muy interesantes y de plena actualidad y disfrutar del entorno tan majestuoso que nos ofrece esta población. Miguel Fadrique nos pidió si podíamos hacer un curso, una ponencia, un debate, un taller sobre anarcofeminismo y la compañera Monse, que es secretaria de género de Cataluña y también del metal, dijo pues venga vamos unas cuantas y bueno esta tarde pues hacemos un taller debate de anarcofeminismo. Y bueno para poner en común diferentes situaciones que nos encontremos en el día a día de las empresas. Tres preguntas un poco para que cada uno de vosotros deis la reflexión o el punto de vista que tenéis. Es un sitio único, rodeadas de naturaleza, que invita a la reflexión y que ayuda a desconectar precisamente de todas las presiones que sufrimos. Yo vine a Ruesta cuando esto nos llegó a la CGT hace como 20 años o bueno por ahí y llegué que no había ni caminos, había que desplazarlos y bueno a ver si puedo dar una vuelta por aquí y ver la diferencia. Nos hemos juntado en estos debates pues un poco la gente que llevamos unos que defendemos pues unos ideales y tal y en base a que tenemos no solo en común pues lo que defendemos sino pues un poco lo que se está viendo, la represión que estamos sufriendo que lo tenemos también todos en común. O sea que en base a que defiendes unos ideales, unos derechos y tal pues es común que trabajes en la empresa que trabajes, sobre todo en las multinacionales pues sufrimos la misma represión. De vez en cuando hay que reflexionar, hay que debatir en la situación que estamos viviendo desde el punto de vista sindical, de cómo defendemos nuestros planteamientos y nuestras contradicciones en temas como el antimilitarismo o la ecología con empresas de trabajo en las que generamos mucho CO2, todo el tema antirrepresivo que tenemos que pelear por nuestros delegados y delegadas que sufren la represión cada día en las empresas, sobre todo en las multinacionales, pero en cualquier empresa y además en concreto pues cómo abarcamos y cómo trabajamos el tema feminista dentro de las empresas porque es importante que tengamos no solamente un mensaje sino también unas acciones concretas en ese terreno. Y hacerlo aquí en este entorno por una parte decepcionante por lo que significa la situación que tiene el pantano y el propio pueblo de Ruesta que podía generar muchas más actividades y tal, pero hemos tenido muchos conflictos con la CHE pero es un ambiente paradisíaco en el que estamos tranquilos y tranquilas en el que podemos debatir sin la presión del día a día que tenemos en las fábricas para sacar conclusiones y para intentar mejorar la actividad sindical de todas nuestras secciones sindicales en el metal. Lo que intentamos es de que esas contradicciones a ver cómo las podemos ir surgiendo poco a poco y que el sindicato no sea solamente una reivindicación laboral sino que sea también otra reivindicación más importante que cómo cambiamos la sociedad. Hemos acordado en la FESIM que cada año vamos a intentar hacer este tipo de jornadas para salirnos del día a día que nos lleva siempre de cabeza. Aparte de todo esto, pues tiene un paisaje envidiable, es un entorno muy agradable y os invitamos a que asistáis y a que vengáis a conocerlo. Este fin de semana se hace en la escuela antimilitarista y desde mi punto de vista y desde mi profesión es interesante, soy sanitaria y la realidad es que lo de matar gente va en contra de mis principios, lo que hacemos es curarla. Desde mi punto de vista las armas no tendrían que existir y el mundo sería mucho mejor y mucho más libre. He venido a Ruesta para participar de la escuela libertaria, un poquito para conocer las luchas que se están llevando a cabo tanto dentro de los propios centros de trabajo para ver cómo se está estructurando la lucha desde las secciones sindicales, para ver cómo esta contradicción entre los propios movimientos antimilitaristas y el hecho de encontrarte dependiendo de tener que trabajar en una empresa armamentística para poder alimentarte y para poder salir adelante. Y desde otra vertiente también, pues para ver cómo desde otras líneas podemos tejer estrategias conjuntas desde esta perspectiva antimilitarista y sobre todo desde el momento actual en el que nos encontramos, donde está sucediendo la guerra de Rusia contra Ucrania, y ver cómo delante de esta certeza y de esta situación en la que nos encontramos podemos luchar conjuntamente. Y lo que venimos a participar es la aspiración máxima del antimilitarismo, acabar con el militarismo, acabar, desmilitarizar, acabar con las guerras y luchar contra la violencia rectora, la violencia que rige las relaciones humanas en forma de dominación y violencia. Vamos a plantear dos pasos, el primero es la resistencia civil, para qué ha valido y traemos un estudio que se ha hecho en Estados Unidos importante de por qué es eficaz y cuándo. Y en segundo lugar vamos a hablar de cómo es necesario que los movimientos de toda índole que buscan la transformación social dibujemos una alternativa de defensa diferente a la militar, defensa de otras cosas, defensa con otras metodologías, defensa de otra gente. Yo creo que está siendo muy interesante, a mí particularmente es un asunto que siempre me ha interesado mucho y del que se pueden extraer muchos aprendizajes para otras muchas luchas, partiendo de vista desde la propia desobediencia, desde las acciones no violentas y desde la estrategia organizada en colectivos asamblearios y autogestionados. No es la primera vez que asisto y había asistido a anteriores ediciones y es una manera de encontrarnos con personas de diferentes territorios, conocernos y conocernos en otros ámbitos más sociales, que pienso que es muy importante para cambiar también la sociedad y el mundo nuevo que nos estamos planteando. Recuperar estos pueblos a pesar de los años que llevamos es importante y además es una cosa que tendríamos que hacernos nuestra como organización, que a veces está un poco abandonada, ruesta, y la tenemos que reivindicar para poder hacer todas las jornadas y todos los encuentros. Vengo hoy a Ruesta, este encuentro, como ponente para hablar de memoria y de lucha LGTBIQ en todo el periodo del franquismo y, como no, también en lo que vamos de democracia. Yo hubiera ido a cualquier lado, porque lo importante también es lo que vayamos a hablar, debatir, aprender y poner en común estrategias, ¿no? Pero me parece que así, además, en este entorno aún tiene mucho más valor. He venido a Ruesta a pasar unos días maravillosos. Además, voy a dar una de las ponencias de esta escuela, que tiene relación con lo que es el ecologismo y el militarismo, el ecologismo y los ejércitos, que están muy relacionados, aunque no es un tema muy conocido, entonces espero que sea interesante para todas las personas que vienen aquí. Es la cuarta vez que vengo ya a Ruesta, este pueblo precioso que tiene vida, pero todavía hay que adquirir un compromiso, toda la afiliación de CGT, un compromiso colectivo de darle más vida todavía para que el proyecto de Ruesta salga adelante y sea un ejemplo, ¿no? Y llevo aquí ya desde el miércoles, pues un poco unos días de desconexión del mundo urbano de Bilbao y aprovechando la Escuela Libertaria de este fin de semana. Hay que aprender. Y conocer un poquito los alrededores, lo que pasa con el pantano, todo lo que quieren hacer, etc. Me parece vital el poder denunciarlo, estando aquí y conociéndolo, viendo cómo el pantano está prácticamente seco. Nosotros que hablamos de la emergencia climática, pues es un ejemplo claro de lo que es la emergencia climática y también de las luchas que se pueden hacer si lo hacemos mucha gente juntas. Es una buena experiencia para intercambiar sensibilidades y para encontrarnos gente de diferentes comunidades. Pues en la comida, por ejemplo, hemos podido encontrarnos con personas de diferentes partes del territorio donde hemos podido compartir un poquito de nuestro día a día y algunas ideas que van un poquito más allá. Se favorecen las relaciones personales y eso de tejer redes, que siempre es tan importante para los movimientos sociales. Así es que, bueno, yo creo que merece la pena conocerlo y aprovechar este tipo de encuentros precisamente para ahondar en esas estrategias comunes que debemos desarrollar con más asuididad. Tiene unas posibilidades muy interesantes para desarrollar y a la vez tener esa relación entre la filiación y entre las y los caminantes de la ruta de Santiago, ¿no? Porque recordar que el camino de Santiago pasa por aquí hacia Sangüesa. He venido con mi padre y con unos amigos de mis padres y estoy aquí porque mi padre tenía que hacer unas cosas y vamos a pasar el fin de semana aquí y yo voy a estar pues jugando con los amigos que estén aquí. Sí, es la primera vez que vengo. Es un pueblo que es el pueblo de CGT, es el pueblo de toda la organización. Está además en un marco natural incomparable y además creo personalmente que es la materialización del sueño. Hay que entender que los anarquistas aspiramos a un mundo autogestionado y al mundo en el que podamos tomar las rindas de nuestro destino. Ahora mismo CGT tenemos un tesoro entre las manos que es este pueblo y un pueblo que podemos modelar a nuestro gusto y en función, además, a todos los principios y a toda la ideología que defendemos. Por eso para mí Ruesta es la materialización del sueño. Yo invitaría a toda la afiliación a que se acerque a Ruesta cuando pueda, que va a salir y va a querer volver. Vente a Ruesta, ¿qué te cuesta?